Mi segunda madre lo tengo aquí. Todo lleno de... miren cómo anduve aquí ahorita. Estamos acá en la casa de Chino. ¿De Bochino? No. Todo desordenado. Un montón de guerreros vienen a hacer aquí ahorita. Bochino, pero mira pues, si el teléfono no está aquí en la casa, ¿o ya lo buscaste? Fíjate que ya lo busqué en toda la parte del parque. Pero yo le digo que en el edad no tengo ni mierda. ¿Ya buscamos el teléfono? Mi teléfono, güey. Ajá. A ver si la verdad que lo viste al parque de un polvo. Bocerote, vos me lo quitaste de plano y vos lo viste al cambio por un polvo. Yo entré con la puta, güey. De ahí no hay ni mierda. Vale, güey. ¿La cama es tuya? No digas así, se dice cañosa, o sea nena. Pero no existe una palabra de un polvo. Suena feo. Porque nosotros nacimos de algo así también. Se dice, se dice la nena o cariñosa. Pero menos una palabra muy pesada, güey. ¿Pero usted lo hace? Mi huevo. Mira aquí lo que cambia, no es el de chino. No, hasta las botas tenés mi anja ahí abajo. Me mojé güey ahorita. Ahí viene así a la pega. Pochino, ¿pero hay carga? No hay carga. No, pero no es ese. ¿Cuántos tenés, güey? Dos. ¿Cuántos tenés, güey? ¿Cuántos tenés, güey? Mi gafasó, mi mamá. Aquí la tengo ahorita. ¿Ah? Aquí no hay niña, no hay nada. Tal vez ahí es su ropero, chino. No, no tengo nada. No hay nada. ¿Para que lo diste por chino tele? No. ¿Para que lo diste cambio de un polvo? Yo no lo deí, vos. Tal vez vos lo dejaste. Tal vez vos se lo diste. Tal vez vos me lo quitaste donde estaba y... Lo diste por un polvo, güey. Acaso yo entré con la mujer, güey. Aquí no hay nada, güey. Yo entré con la mujer. Pero vos diste. Fue él. Él le tró yo, güey. Puta madre. Ya no busqué nada, chino. Mejor que la verdad que lo diste así, güey. No hay nada, mi chambor. No hay nada, mi chambor. No hay nada, mi chambor. No hay nada. No hay nada. El vidrio vas a quebrar. Ajá. Ajá. Ay, la madre. No me queda de otra que ir a preguntar allá. ¿Está preguntado? Voy a preguntar si no se lo digo a alguno a cambio de un polvito. Como ya estaba todo. ¿Está seguro? ¿Usted me decidió mucho así que usted se lo dio? Pues que yo lo di. Pues que yo lo di. Pues que yo lo di, pero yo no. Ya no pudo ser él. Como ya estaba porro, me sentiste cuando dices que era uno. ¿Ahí? Ahí no hay nada. En vez de abajo en la cabecera, vamos a ver. Ahí no hay niña niña ni chalón ahí. Solo piso caído ahí. De aquí piso. Hasta cancetines. Güey, chino, pero mirá fue. ¿Pero cuando te recordás, güey, chino? No, güey, si yo no me acuerdo. No, güey. No, güey. Pero si te acordás de la muchacha que te llevaste. Ajá, pues, claro. Ahí listo el esqueleto. Mira que ese burro está el roce y yo lo di. Pues vos lo viste, no estaba burro, güey, chino. Ni él yo no estaba burro. Tal vez vos lo viste, güey. Hasta quedarte, que... Tal vez lo ganaste así. Tenga, vamos. Muchino. Hasta quedarte querías ahí de las nenas. Pues sí, yo me quería quedar, güey. Vaya. Ya no aguantabas de burro entonces. No, hombre. Ni qué burro ni que cargaba yo bastante dinero. Que hubiera cargado bastante dinero si... Digamos que yo hubiera estado bien borracho. Y... Me hubiera quedado ahí, que me lo hubiera gastado todo. Yo no cargé yo. No mirá que todavía apagué mi luz. Salimos de aquí. Te dije. Así me paro, llevame ahí al fondo. Te dije. Voy a ir a la tienda del rayo. De ahí apagué mi luz todavía. Babi, nunca le da mucho piso y querías quedarte. Y por una noche que quedaste? De 500 a 400. Ah, sí. Eso cobran, güey. No, hombre. Que me dijeron que no había ningún problema. Si esto cobran, cortearse uno y si uno quiere... Ocupado de una vez, ya no se ocupa ya con nadie. Solo lo ponía toda la noche. Eso cobró. Ahí la resistencia chino. Cuántos... Cuántos le echas en toda la noche. Cuántos palitos tira ahí en la leña. Tuve que venir a 500 cobrados. Ya se van a caer ustedes en la noche, no? O saben ustedes? Yo sé nada más. No, que de él. No, así sin casaca. Ya te quedan todos ahí una noche, no? Yo no. Mi tío se quedó una vez. Yo no. ¿Cómo más que no sé si tengo casa? Uy, yo sí no. ¿Hace de eso? Fíjate que no cobran. Si uno consume bastante, dicen. No le cobran a uno. Solamente que vos te quedes ahí, entonces ella se va a controlar. Porque si ella se queda con vos, ya te cobran. Ahí sí te cobran. Ah, no. El que yo me iba a quedar aparte. Ahí sí. Pero si te quedas con algún descansador, me hubiera quedado durmiendo. Estabas cansado. Sí, güey. Sí, güey. Yo no sé por qué, si no... Pero no vas a caer chingadera, mucha. ¿Solo el cargador te quedó? Sí, solo el cargador. ¿Vas a tener que prestar para comprar otro? Ay, pues. Es que es tan caro, güey. Chino, pero ya... Este ya es el segundo, chino. ¿Ah? Este ya es el segundo. ¿Cómo así? O sea, el segundo teléfono. ¿Qué pierdo? Lo perdiste. ¡Cállate! Si mucho más antes he perdido más. ¿Más? ¿Sí? Todavía es costumbre de perder los teléfonos. Las otras veces sí lo he perdido. ¿Por qué? Cuando yo me venía bien borracho. Hasta incluso... Me han grabado. Cuando yo digo, he venido bien. Que... Que así he venido... Mitiendo en la calle. Cruzando. Para saber en dónde... Saber si me echo el teléfono a la bolsa. O yo lo saco. Y saber. Ahí los dejo tirados en el camino donde ven. Mira, este de que la sella que está me lo... Me lo regaló. Todavía lo tengo. Está bueno. No está quebrado. ¿Por qué? Porque sirve. Ah, sirve. Le llaman a uno y... Sí. Si quieres mirar videos uno, ahí está. Sí. Pero está perdiendo uno como si... Amontonado tengo dinero. Pues si no lo tengo, tengo que cuidarlo así. Es cierto. Es cierto. Eso es lo que voy a hacer. Voy a ver cómo... Lo preguntar mejor, hombre. Y si le preguntas y sale que por un... Tu cañonazo te lo dejaste. Más seguro yo siento que lo hiciste a cambio. Fíjate. Ajá. Entonces la muchacha puso su dinero de lo que cobran. De caja, por ejemplo. ¿Cuánto cobran? Bueno, ¿cuál es? Sí. El servicio. Ajá. Va a 100. Va a 100. Y si el teléfono está valorado a 1.600, entonces ella dice, bueno, yo voy a dar los 100 que sale de aquí. Y si ella tiene como... Sí, 600 me costó el teléfono. Bueno. Y si ella dice que si es mi tapa, si cobras 100, mi tapa a ella y mi tapa a la caja. Entonces ella dice, aquí está, miren los 50 que sale del muchacho con el que va a entrar. Y el teléfono pues le va a quedar a ella. Porque si vos venís y decís, mire, yo no tengo dinero, pero si me dan su servicio, le dejo mi teléfono, cambio de un buen palo. Es cierto. O sea, entonces vos le dices, yo digo que vos no te acordás y vos le dejaste el teléfono. Porque lo que dice Elmer es que 400 das por un peso. Entonces 600 por un... Brinquito. Mucho, chico. Por un brinco. Para un ratito vos. Vienes brincando toda la noche que jodido. Ahí si vale la pena toda la noche. Para un ratito. Para un ratito. Para un ratito no es normal. Pues todo mundo me jodido muchacho y yo lo di a cambio. Ya, ya, ya. Esta reacción. No, si yo lo di o vos lo agarraste o vos lo diste. Vos dame para la gasolina o no se. Pero hasta como yo te lo digo. Hasta como yo te digo wey. Te lo voy a dar entre 15 días. Entre 15, mi huevo. Otra vez jamás te voy a llevar a la nueva otra vez. ¿Me vas a dar para la gasolina? Como te digo entre 15 días. No, ahorita quiero yo nada para entre 15 días. Ahorita no calco nada wey. O será, vos bucho que entre 15 llenaste el tanque. Vamos a ir a platicar con la muchacha entonces. Si vos. Vamos a ir los dos a ver que pasa. Pues no me eché la culpa a mi vos. A ver que pasa vos. A ver que pasa. Pues no me eché la culpa a mi porque. Si porque si lo tiene la muchacha entonces vos le tienes que cobrar este interés por estar dudando tu confianza. A ver si. Y ahí me tienes que ir para la gasolina chino. A ver que ya resolvemos. Pues si. Si ella esta de acuerdo que le da 100 y te da el teléfono. Si pues si ella lo quedo pues. Ya es suerte ya. Puta y si lo cacho pues. A puta ya lo recupero otra vez. Y si ya no pues. Vale. Vale madre. Vale. Bueno entonces Chino no esta seguro. Vaya a preguntarle a Chino ese. Ajá. Yo no estoy seguro. Pero Jucho si. Yo si. Bueno a ver que pasa. Vamos a ir a ver que pasa. Juchero estaba abuelo ese día. Pero usted no andaba abuelo. Yo no andaba. Yo no andaba. Yo no estaba abuelo también. ¿Y por qué no te acuerdas? Pues si. Ni que anduviera bien borracho si yo dijera. Si. Pero por qué no se acuerda. Es si. Uno cuando por ejemplo. Cuando uno pierde algo. Y al menos yo me siento y digo. Bueno fui a tal lugar. Fui a ese. Se acuerda uno. Ah aquí lo dejé. Si. Pero ¿y vos lo usted se acuerda? Es que yo no. Yo yo lo. Yo miré unas fotos todavía. Y yo lo. No. Pero yo no me acuerdo muy bien. Si yo lo dejé en la mesa. O me lo llevé para adentro. No me acuerdo. No. No estaba abuelo. No. No. Y si a eso se quería quedar allá dice el Jucho. Ah. A eso se quería quedar arriba. Si. Se quería quedar con la dueña ahí. Ah puchica. Ajá. ¿Era quedado o cajero si era chino ahorita entonces? No. Pucha la hubiera hecho. Ya a ver. Ya a ver. Ya a ver. Ya a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Preguntale a ver que dice. Es cierto. Bueno entonces este. Hay que ir a ver que dice. Más seguro el chino se lo odia a la muchacha. Si. Pero la vio bonita. Porque ahí no le quita nada. Dice que estaba bonita la muchacha. Bien bonita. A tu porque se acuerda de la muchacha en el teléfono. No. Si. Si la muchacha como no me. Como. Como me voy a olvidar. Y hasta incluso. De ella me enamoré yo. Ah. Hasta incluso de ella me enamoré yo. Es una. Pachita gordita. No tan alta. Con este deporte eh. Y era bien bonita. Si quieres. Hacemos una cena romántica. Pero que le dijiste a ella. Que. Te la traías para acá o que. O que le dijo a ella. O que le dijo a ella. Le dije. Mi casa. Donde la tenia. Ah. Esta bonita entonces no. No. Oye con la casa en el suelo la tenia. Si quiere. Yo me voy a vivir con usted. A ver que pasa. Tiene un chino wey. Que tiene. Pero si no. No esta vieja. Fíjate. Veintiséis años. Osea vos si la viste. Si. Osea. Ella se quiere venir a vivir con vos. Ah si. Pero a ver que pasa. Oye. Pero vos si la crees traes de mujer. Osea. Fíjate que es bien bonita. No dejo de pensar en ella. Osea. Apuche cachino. Va a comprar un ramofloide va. Ah no hombre. Echaz puntos. Si. Para enamorar a la madre. Oye regalaste el teléfono. Para que se lo llevara a un su hijo. A una su hija. No. No creo. No creo. No creo. No creo. Bueno. Nosotros nos retiramos. Vamos.